Más información, veníamos siguiendo este tema, comentábamos hoy temprano que lamentablemente la situación es un poco peor para Laura, esta vecina que hace un mes tuvo un accidente y que hoy lamentablemente se encuentra sin trabajo. Vamos a volver a hablar con ella para ver qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Laura, buen día, gracias por comunicarte con la radio. Hola Andrea, buen día, ¿cómo están? Gracias a usted por llamarme. Muy bien. Laura, bueno, habíamos contado, ya llevabas casi un mes de tu accidente. Hoy justamente se hizo un mes. Hoy se cumplió un mes. Hoy se cumplió un mes, sí. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos días? En estos últimos días, bueno, anduve averiguando para conseguir la historia clínica en el hospital, para presentarla al abogado y para presentar a mi trabajo, que era lo que me estaban pidiendo para poder cobrar yo mi sueldo, que es muy complicada porque viste que las historias clínicas no se sacan, pero bueno, a través de un abogado tenés que ir a la municipalidad, pedir, pagar un sellado, dinero que yo no tenía y gracias a mis amistades me prestaron, porque soy realista, no tenía un peso. Y tuve que esperar recién ayer, cosa que eso me lleva de 10 a 15 días para poder tenerla yo en mi poder. O sea, un papel no es que es la historia clínica del hospital. Un resumen. Un papel donde confirma el día y la hora de mi accidente, que yo bueno, lo tengo que presentar al abogado para el seguro, para presentar al seguro y bueno, y a su vez a mi ex patrona, porque ya digo que es mi ex patrona porque yo no fui, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, no fui informada de mi despido, pero mis otras compañeras me confirmaron que ellas también fueron despedidas y como es, y a mí me pidieron el juego de llaves que yo tenía de mi trabajo, o sea, me considero despedida. Claro. Y bueno, hoy fui al traumatólogo, por suerte conseguí el turno, porque parece que tenés como que hacer un poquito de lío para que te den bolilla, lamentablemente. Yo no estoy, yo quiero, porque el otro día me llegó un mensaje que me dice, vos le pegás a Azurro. No, yo no le pego a Azurro. Yo no le pego a Azurro, porque a mí no me interesa la política, no soy de ningún partido, pero yo lo que quiero es que a mí me atiendan bien, porque para eso existe el hospital. Claro. Agradezco a la gente que se ha movido dentro del hospital y me ha hecho las cosas. Yo ayer, por ejemplo, tuve como un ataque así de bronca con la chica que atiende en la parte de legales y yo entiendo su trabajo y es su deber. Pero como yo le dije a la chica, vos no me podés venir a decir que dentro de 10 o 15 días yo voy a tener el papelito ese cuando yo necesito cobrar. Yo sé que vos no tenés la culpa, que es todo legal esto, que se maneja todo con abogado, que es todo engorroso porque tiene que pasar a manos del director y hay que ver si el director autoriza retirar ese informe de historia clínica, que yo necesito esa solución, que me lo solucione lo más antes posible. Tema de mi lesión, ya hoy día el traumatólogo y bueno, sí, tengo una mini apertura en el manguito rotador, como te expliqué el otro día, que para que te lo anoté es travescular, claro, o sea, es por dentro mi situación. Pero bueno, eso va a llevar tiempo porque tengo que ir a quinesiología todos los días ahora para hacerme el tratamiento y bueno, pero lo lamentable de todo esto, aparte del accidente, es que yo me quedé sin trabajo. Laura, bueno, tal vez lo lamentable y lo más desesperante porque lo que contabas, sos mamá soltera, tenés hijos a cargo, sos el sostén de tu familia y hoy no solo no cobraste lo trabajado o los días que pasaron, sino que además no tenés trabajo. Claro, no tengo trabajo. Ahora me quedé sin trabajo, que es como yo te decía el otro día, yo tengo una hija de 15 años en la que tiene que vivir, más los gastos de la casa, porque yo, ya te dije, soy mamá soltera, pago todo lo que es los servicios de la casa, los pago yo, porque, bueno, no viene el caso, pero el papá, bueno, no se hace cargo de nada, colegio, ropa de ella, todo, todo lo que implica un hogar, la casa, y yo sé que está difícil conseguir trabajo. A mí me conoce mucha gente, yo hace muchos años que estoy viviendo acá en Pebojo y he trabajado en muchos lados, yo sé que voy a conseguir trabajo, porque como dije, puse en un posteo en mi Facebook que yo me he caído miles de veces y me he levantado y yo sé que de esta me voy a levantar, pero a mí me da bronca el tema de todo esto engorroso que te lleva, que mucho papeleo, que tanto para dar un papelito, un informe. Sí, algo que además te hubiese cubierto ante tu trabajo fundamentalmente para evitar esto que hoy está pasando. Exactamente, exactamente, porque yo entiendo, como te dije el otro día, yo entiendo al empleador, porque ella necesita cubrir las cosas, necesita cuidar a su mamá, y como es, y yo la entiendo a ella, pero bueno, son cosas de la vida que pasan y lamentablemente me pasó a mí y ya está, ¿qué voy a hacer? Tampoco voy a ser un guío por el trabajo, pero a mí me da bronca esa situación de que no te hacen las cosas enseguida, vos imagínate, yo como te dije el otro día, estuve 20 días sin saber qué es lo que tenía, porque claro, es como te explica el médico, cuando vos tenés inflamación, que cuando tenés un golpe, una caída o un accidente, como a mí me pasó, que tenés todo inflamado, que en las placas no te sale absolutamente nada, porque no salía nada, yo aparentemente no tenía nada, y a mí el abogado del seguro, de parte de la otra persona, a mí me dijo que fuera a trabajar el 22, cosa que a mí mis patrones no me aceptaron, y menos mal que no me aceptaron, porque yo todavía no tenía el resultado de la resonancia, porque imagínate, yo voy a trabajar, a mí me pasa algo y otro problema para ellos, ¿me entendés? Aparte de todo lo que estamos pasando, pero bueno, es lo que yo quería informar, que el tema de ese papelito, ese papelito que falta. Que todavía no te lo entregaron. Todavía no me lo entregaron, no, no, ayer fui, ya te digo, fui ayer a la mañana, hablé con la chica ilegal, en medio como que me agarré con ella, pero bueno, yo sé que ella no tiene la culpa, pero bueno, es la cara visible. Claro. Y vos te la vas a agarrar con la persona que te está hablando, ¿me entendés? Medio como que ahí, como que me enojé un poquito, porque le digo, vos ponete en mi lugar. Claro. Pero bueno, sí, la chica dice que se pone en mi lugar, todo está bien, yo la respeto, todo, pero esa es la situación, me da bronca ese sentido, en ese sentido me da bronca. Ese papelito que me falta para poder cobrar, para poder seguir con el tema del seguro, para todo. Sí, 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 sí. Bueno, y además esto que decías, ¿no? La necesidad de tener que salir a exponerte en los medios, en las redes sociales, para que finalmente la respuesta llegue, porque también, digo, la atención estaba bastante demorada hasta que expusiste tu situación de forma pública. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Claro. Eso es lo que yo no entiendo a veces. Porque por ahí después, ¿viste? Como yo te dije el otro día, te tildan de Negra Quilombera, de que haces lío, que le pegas a Azurro, que le pegas al hospital, que después necesitas... Uno, para eso tiene el hospital, si yo no tengo una mutual, lamentablemente yo tengo que caer al hospital porque no me queda otra, que me voy a quedar, no sé, con el brazo como estoy, por no ir al hospital. Es así, lamentablemente es así, porque, o si no te derivan a otro lado, o sea, obvio que nos faltó derivación, gracias a Dios, y gracias a Dios que no tengo, que no es para operar, porque gracias a Dios no es para operar, porque el médico hoy me explicó bien que, o sea, no es para cirugía, es solamente kinesiología y tener paciencia. Pero bueno, yo mientras tanto, ya te digo, me quedé sin trabajo, no voy a poder seguir cobrando y todo lo que eso implica. Laura, lamentamos muchísimo la situación, te agradecemos por mantenernos también al tanto de lo que pase, por supuesto. Por apoyarnos y siempre preocuparse por nosotros. Si la radio sirve para algo, por supuesto que está a disposición. Dale, muchísimas gracias. Abrazo enorme, hasta luego. Bueno, Laura, hoy hace un mes que tuvo su accidente, en principio parecía que no tenía nada, el dolor seguía, fue varias veces a intentar que la atendieran y tiene una fractura, pero nadie certificaba ese diagnóstico, con lo que lamentablemente terminó perdiendo su fuente de trabajo. Hoy está sin poder trabajar, sin trabajo y tratando de recuperarse de esta lesión.